Muy buenas mangentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Pokémon GO Y la chica de Moana parece que tiene algún problema, no sé, de algún tipo La chica con la mochila, no sé qué pasa, están regalando las mochilas de Moana de Disney Está muy guapa por cierto Bueno, antes de nada deciros que, eh, dos cositas Primero, que, eh, hoy me he despertado ya con los 80.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos, de verdad Y, eh, por otra parte, que el vídeo que subí ayer de Clash Royale Fue el primer vídeo de Clash Royale en mi canal, ¿vale? Ya sabéis que soy un novato que no había jugado nunca Eh, llevo un par de días o tres toqueteándolo y tal Y súper bien, ha recibido muchísimo apoyo Tiene como más de 300 comentarios Todo súper positivo, de buen rollito Y la verdad que estoy encantadísimo por eso, ¿vale? Así que nada, simplemente comentarlo Subiré más de Clash Royale, no os preocupéis Porque he visto que ha tenido buena acogida Y que, bueno, yo sí veo que tiene muchos comentarios Mucho apoyo, pues lo sigo subiendo, ¿vale? Vale, un pequeño corte, no sé qué ha pasado Eh, antes de nada, saludar por aquí a los que estáis, ¿vale? Eh, bueno, realmente no veo los nombres Porque es que no veo los nombres, pero Sí que me ha hablado Vicente Flores Un saludo enorme Eh, Lol Manning Rodriel Cagón Me encanta este nombre Eh, Rodriel Cagón La, en la chica esta que no sé cómo se llama No sé si será Sandra 2299, puede ser No lo sé, de verdad Y el resto es que no tengo ni idea Porque vais entrando Y no sé quién es suscriptor y quién no Camilo Camacho Eh, y no sé Si hay alguno más Zeus Evil Van En fin, los que estéis, ¿vale? Que me empujáis Eh, han hecho actualización en este juego ¿Vale? Ya sabéis que el otro, el de las aves legendarias Pues de momento No están metiendo nada más Estoy esperando también A que o bien añadan nuevos Pokémon Factibles, eh No legendarios Que no se consiguen en la vida Eh, o bien Que pasen ya, digamos A la versión 2 De Roblox Pokémon GO Que os comenté Que lo estaban haciendo Pues bien Vamos a ver si podemos ir pillando por aquí cositas Mientras voy hablando Eh, entonces estoy esperando a eso Y de momento Pues ya sabéis que me gusta Pues ir trayendo otros Minijuegos de Pokémon GO Y de todo tipo en Roblox Así que, nada Encantadísimo de estar por aquí Tenía muchas ganas de jugar Dios Vale, mira cuánta gente Pues otra cosa Es que aquí han actualizado Y están complicándolo Un montón Si ya me parecía complicado antes Ahora está aún más complicado, eh La verdad tengo que decirlo Eh, ya veis que no me aparecen Super Balls En las Poképaradas Cuando sí que me aparecían Porque se desbloqueaban En el nivel 5 En el 5 En el 10 Las Ultra Balls Y en el 15 Las Master Balls Pues bien Lo han duplicado Sí No me preguntéis por qué Porque es ultra difícil Subir Pues nada Aún ahora Peor Porque Ahora las Master Balls No se van a conseguir Hasta el nivel 30 Sí, sí, sí Como lo escucháis Nivel 30 Increíble Yo me he quedado así Con la cara de tonto De decir ¿Me estáis tomando el pelo o qué? O sea ¿De verdad pensáis que? ¿Quién va? Macho, es que estamos hablando de 42 capturas O 60 Porque luego serán 60 Por nivel Y hay que subir hasta el nivel 30 Se les ha ido de las manos O sea Se les ha ido de las manos De aquí a la luna O sea Increíble De verdad Mucho ¡Uy! ¡Un Jojo! No lo voy a pillar Porque yo lo sé Y tú lo sabes ¿Vale? No lo tengo Jojo Lo perdí La única Ultra Ball que tengo Por favor Captúrate Captúrate Por favor ¡Uy! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Uy! ¡Chau! Es que Madre mía Me ha entrado como una alegría Por el cuerpo De verdad De verdad lo digo Porque Ya sabéis que ahora No sé qué pasa Que yo creo que con la última actualización Han complicado el hecho de que toquen legendarios Y además de complicarlo Claro No tengo Master Ball Y ahora tampoco tengo Ultra Ball Entonces Es súper complicado conseguir un legendario ahora Y la verdad que Encantadísimo del alma Te lo digo en serio Este tío con la camiseta esa Que es de 20 Eso no se lleva ya ¿No? ¡Otro! ¡Ojo! ¿Qué me estás contando? Otro, otro, otro Le tiro una Super Ball Porque sí ¿Sabes? Si se captura bien Y si no me da igual Porque ya tengo uno ¡Uy! Madre mía ¿Te imaginas que lo capturo? Pues ya sería épico, ¿eh? Bueno Ya ha sido épico la primera captura Hay que decirlo Mira la mochilita de Moana Tú, qué guapa, tío Y yo quiero una mochila de Moana Mira tú, qué guapa Y la bufanda de Yo es que no me fijo nunca Yo es que en estas cosas La verdad es que soy muy malo No me fijo nunca Paso bastante de todo esto Pero, oye Tendría que mirarme algo, macho Es que Mi skin es mi skin Alguno me preguntaba Ah, pero cámbiate esto tal O ponte esto otro Es que ya dejaría de ser yo A mí me gusta, ¿no? Que mi personaje Tanto en Minecraft como en Roblox Se caracterice Y que cuando veáis A mi personaje Ya lo reconozcáis Porque soy yo, ¿no? Si estoy todo el rato Cambiando de De atuendo, de ropas Es un poco como Caótico, ¿no? Como macho Hoy llevas esto Mañana llevas lo otro No sé No me gusta, no me gusta Así que Me gusta ir siempre igual ¿Sabes? O sea, así Este es Mian Con la chaquitita Que para algunos me preguntaban Que de dónde se cogía mi ropa Y demás La podéis encontrar Para comprar Es muy barata Creo que vale 5 o 10 Robux Cada cosa Súper barato Y la chaquetita Es una chaqueta De Es de Last of Us De Ellie ¡Ey! ¿Este regalo? Han puesto Regalos también aleatorios Igual que en el otro Pokémon Estoy flipando ¡Ay! ¡Un Absol! Casi me toca un Absol Chaval Estoy flipando Han metido regalos ¡Ja! Pues esto yo no lo sabía Yo no he visto esto Que lo pusieron en la actualización Vamos, muy mal lo he leído Entonces ¡Uy, tío! Ha pasado un Absol, chaval O sea, que está Absol No he visto nunca Absol aquí, eh No sabía ni que estaba De hecho Hombre Hay 500 Pokémon Tienen que haber Muchos legendarios ¡Oh! Arceus Tío, tiene que estar Arceus Buah, sería la clave Pillar Arceus Un Spearow Paso Lo tengo Shiny Que por cierto Que por cierto Madre mía Un regalo O sea, un Pokémon Shiny Con código que me puede tocar Y me toca un Spearow Sí, así soy yo Tengo la posibilidad Entre 500 Algún Shinyto guapo Y me toca un Spearow Y vosotros me decís Me ha tocado un Mewtwo Bueno, yo lo tengo ya, ¿vale? Pero bueno, es igual Me ha tocado un Mewtwo Shiny Me ha tocado un... Yo que sé que me dijisteis también Pokémon súper guapo Sí, yo flipando y diciendo ¿Pero esto qué es? ¿Una broma o qué? ¿Esto es una broma o qué me estáis contando? O sea, vamos a ver A todos os tocan cosas molonas Y a mí me toca un maldito Spearow Shiny ¿Qué porquería es esta? ¿Qué magia oscura? ¿Qué es esto? No sé qué es, pero me lo voy a llevar A ver Un búho Ah, un búho No lo tengo, ¿eh? Vamos a tener una Pokéball normal Pues eso Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como las Superballs No se desbloquean hasta nivel 10 Y todavía estoy en nivel 6 Pues ya no me salen Superballs En las Poképaradas Así es la cosa Yo ya tenía mis Superballs En Poképaradas Ahí todo ilusionado Pues no Pues no te ilusiones Porque te lo han quitado En toda la cara Claro que sí Con un par Así es como se hace Bueno, oye La verdad que súper feliz De en este vídeo Haber encontrado Haber capturado Un legendario Que no lo tenía Y Mira, me lo voy a llevar Y Haber encontrado El tema de los regalos Así random Mira, oye Me gusta Me gusta un montón Que los hayan colocado, ¿eh? Es una posibilidad más, ¿no? De que te toque aleatoriamente O que te pueda tocar un legendario Sin necesidad, por ejemplo De no tener Masterballs Como yo, ¿no? O Ultraballs Y que te toque Lo veo bien, ¿eh? La verdad que me ha gustado mucho El encontrarme el regalo A ver Continuamos Con la música esta de ¿Sabes? Medio de buen rollo Medio Medio de que se me ha muerto alguien Tío, no De verdad Es un poco Un poquito así rara A vosotros No sé A veces os pongo esta A veces os pongo Música mía Depende de cómo me pille el día A ver Por aquí ya he pasado Estoy viendo Un Ponita Ponita lo tengo Ah, mira Estos no las había pillado Pues las pillamos No pasa nada No pasa nada Increíble Vale Y seguimos Uy Y ayer subí también Mi primer tycoon En pareja Con otro chico Bueno, que estaba por ahí No sé Alguien Y estuvo muy guapo Así del oeste Nunca le había jugado Del oeste Me moló un montón A ver A ver A A Pues más de 80.000 Ya por el canal Tío La verdad que súper contento De No sé Los 80.000 ya Ya como que ya huele Más cerca de los 100.000 Y No sé Estoy súper ilusionado Con Con poder llegar Y Bueno Súper contento De verdad últimamente Cómo va el canal Los vídeos que estoy subiendo La variedad que hay en el canal Que intento meter cositas Como ahora por ejemplo El canal royal Que os guste Que lo apoyéis Me encantaría eso Que se apoye Sea lo que sea Pues no sé Aquello de que Os guste ver Pues Todo tipo de vídeos Conmigo Y ya está Aunque suba cualquier otra cosa O lo que sea Pues bueno No sé Me mola que Que se apoye siempre El contenido La verdad que Creo que es lo que nos molaría A todos los youtubers Que se apoyen siempre Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Yo de momento Como digo Muy contento Con lo que estoy subiendo Genial A vosotros os gusta A mí me gusta Pues todos felices Voy a hacer otra vueltecita Así de ¿Sabes? De pillamiento De pokeparadas Increíble A ver Ahí estamos Porque luego parece que no Porque Cada pokemon Hay veces que Tienes que tenerle 10 pokeballs Para capturar un solo pokemon Y ni siquiera lo capturas Entonces Parece que no Pero gastas muchísimas Pokeballs Así que bueno Damos una vuelta Y pillamos Oye tú El túnel este oscuro ¿Te puedes meter un poquito O algo o no? No Vale Es que digo A lo mejor Yo que sé Que intenten colar por ahí Algún pokemon así ¿Sabes? Oculto Estaría bien La verdad O por aquí Alguna zona así Que sea oculta ¿Sabes? Esto me lo encontré En un tycoon Que habían como paredes Que tú veías la pared Pero podías traspasarla Y detrás había Alguna especie de Pues de easter egg ¿No? De algún pokemon Que eso lo hice También fue de Absol Por cierto Lo conseguí Paso de este pokemon Creo que ya lo tengo Por eso paso Y me moló un montón Entonces no sé Podrían ponerlo ¿No? Aquí también Vale Este también lo tengo Es que en verdad Debería cogerlos Aunque los tenga Lo que pasa es que No quiero cargar con ¡Ah! Por cierto Me han comentado por aquí Que alguien tenía ya No sé si están por aquí O no ya Tenía el El Mega Mewtwo ¿Sabes? Me habéis dicho Y yo podré hacer la evolución Cuando llegue a 500 Caramelos Tengo 310 Así que oye Tampoco me queda tanto Esto lo he pillado Hace nada Vale Ahí estamos Vamos capturando Un poquito de todo Madre mía 210 pokeballs Chaval Esto no se me va a acabar En la vida No parece que no Pero sí que se acaba ¿Eh? Como de tiempo Vamos estupendamente A ver Tiramos por aquí Estos días Yo que sé El tema de la iluminación Me está costando un montón Porque como que Hoy hace sol Luego un poco más tarde Hace una Yo que sé Hay niebla O hay O sea Nubes Increíble De verdad Haciendo esto De verdad Vamos ¿Eh? ¿Qué es esto? Sudogudo O sea Una especie de arbolito Pequeño Qué guapo chaval No lo había visto nunca Cómo mola tío Hay algunos pokémon Súper originales ¿Eh? Me encanta encontrar Mis pokémon así Súper raros Que no había visto nunca No sé Está bien conocerlos A ver Pillamos Creo que voy a intentar Mirar Yo que sé De hacer alguna evolución Con vosotros A ver cómo es el tema Porque todavía no he hecho Ninguna evolución aquí Y me molaría verlo Como mínimo verlo Aunque sea algún pokémon Absurdo Que nos dé igual Pero bueno macho Lo vemos Lo vemos Uy mira Y aquí tienen a A Rayquaza ¿No? Es Creo que sí Lo tienen dos Ah yo tengo aquí Que la gente Que entra en la partida Que lo vea Que diga Madre mía Este tío Este tío es peligroso Tiene un Mewtwo shiny Chaval Mewtwo verde ¿Dónde se ha visto eso? Yo lo llamo el Mewtwo enfermo Me parece que esté malo ¿Sabes? Así todo verde A ver Continuamos pillando Vale Diez pokébol llevo Con este maldito bicho Y todavía no lo he conseguido ¿Os dais cuenta de lo que os digo? Que parece que son muchas pokébol Pero Mira Y así te puedes pasar La vida eterna Tirándole pokébol Al maldito Me cago en la leche Actúrate ya Menos mal Doce Doce Le he tirado Ay Vale Gracias Pues déjame salir Por aquí hay otro Vamos a pillarlo también Barboac Barboach Se pronunciaría barboac No me imagino O barbouco No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cómo se pronuncia? Eh... Vale Luego por otra parte Eh... ¿Os acordáis del primer pokémon Que también estuve subiendo Junto con el de los legendarios? El de las aves legendarias Aquel que también era una ciudad Super grande Que había un montón de pokémon Que estaba Darkrai Eh... Guapísimo Aquel me encantaba De verdad Pues nada Aquel llevan Como... Dos meses y medio O tres meses Sin actualizar Parece como que actualizan Pero te metes Y realmente no han hecho nada Han cambiado la música O han... Yo qué sé Cualquier tontería así ¿No? Y... Y me está... La verdad que me... Me daba mucha rabia Un Dratini ¡Oh! Yo lo quiero Me daba mucha rabia Porque a mí me molaba un montón Tío Y no sé Me daba rabia Que no lo actualicen Macho Tenéis un buen juego ¿Por qué no lo actualizáis? Y hace poquito El creador Parece que está un poco más activo Ha preguntado Pues como que va a hacer cositas Que... Que quiere la gente Y seguramente Si actualiza ¿Vale? Y puedo entrar Porque tengo todos los Pokémon capturados Absolutamente todos Los 152 que hay Si veo que puedo entrar Y se actualiza y tal Volveré a ese modo de juego Porque me encantaba En serio O sea, estaba muy guapo Y de hecho Sigue teniendo muchísimo apoyo A lo mejor Y eso que no han actualizado ¿Eh? Y a lo mejor tiene 400 o 700 personas jugando Vale, Dratini capturado Perfecto Pues eso Entonces seguramente Si actualizan lo veréis Me mola mucho la mochila esta de Moana Está... Está como que hermosa ¿Verdad? Vamos a ver A pillar más Pokémon ¡Ay! He subido a nivel 7 Menos mal Y no me han dado nada Estaría guapo Que al subir de nivel Te regalaran alguna Master Ball O algún... ¿No? Digo yo La tías La tías La tías ¿Qué pasa? Majete ¿Te dejas capturar o qué? Ah, por cierto Algunos respecto al vídeo de Clash Royale de ayer ¿Vale? Ya sé que no es de este vídeo Pero bueno Quiero comentarlo Creé un clan Pero qué pasa Que en los clanes Únicamente caben 50 personas ¿Y qué pasa? Pues que en cuanto subí el vídeo Y nada más subir el vídeo Que comento al inicio El tema del clan Pues el clan Obviamente se petó En 20 minutos Si es que llegó Y no cabe nadie más ¿Vale? Lo digo por los que me estáis preguntando De entrar Que está lleno Es que lo siento Si está lleno No puedo hacer nada No sé Más adelante a lo mejor Si veo que hay gente no activa Pues puedo sacar a alguien ¿No? O crearé más adelante otro clan No lo sé Ya lo veré Simplemente pues eso Me apetecía comentarlo A ver Ah Ah pues Nivel 7 Ah mira Hay otra persona Nivel 7 Pero Somos los dos con más niveles Ahora mismo Es que cuesta un montón Es que se han pasado Se han pasado Ahí está capturado Genial Vale chicos Pues nada Creo que Me encanta también El tema de que hayan puesto Una fábrica aquí Es como que ¿Sabes? Pues que ponemos Ponemos una fábrica Que queda bonita Que va un poco rara Pero mola porque le da ¿Sabes? Ese ambiente de ciudad ¿Sabes? De estar caminando No sé En plena ciudad O zona industrial No sé Está guapo Un himno Que no sé si lo tengo Pero Voy a pasar un poquito Hola chica De la mochila de Moana ¿Qué tal? Bueno de hecho Hay otro chico también Con la mochila de Moana Pero bueno Es igual A ver Por allí no hay nada Por aquí tampoco Pillamos la pokeparada Ahí estamos Perfecto Oye esa chica Tiene un tatuaje Mira Tiene un tatuaje De estrellitas ¿Cómo mola? No sabía que se podían Poner tatuajes Increíble De verdad Uy que aquí hay más No me había fijado tampoco En estas torres Pensaba que eran las mismas torres Sí siempre ¿Qué saqué yo de allí? Vale Un Dewong Puede ser O un Sil A ver Vamos a pillar Esta pokeparada No vamos a pillar La de allí De aquí estamos Y damos ahora Una vuelticita por allí Pues nada Otro legendario Capturado De momento creo que tengo Cinco legendarios Puede ser Creo que cinco Tú que no le he clicado Sí En Dewong Madre mía No le he clicado Y me para Solo Es como que Quiere que la atrape Pues si quieres No te lo voy a negar Te atrapamos Y ya está Ajá Ahí está Bueno si me dejas Claro Ahí se escapa Madre mía Maldito Eso vete Sabes lo que te interesa ¿Verdad? Vete vete Como te vea por aquí Madre mía Me vuelvo loco Vale Pues vamos a acabar Por aquí chicos Ha estado bien el día La verdad Me hubiese gustado Encontrar otro regalito De estos random Pero no creo que tenga Tanta suerte A lo mejor Es que incluso ha sido Algo muy muy raro ¿No? Encontrarme eso Puede ser ¿Eh? No tengo ni idea Claro Y se aparecen poquitos Y eso pues Se lo llevará a alguien También A lo mejor Voy a mirar ahí En la esquina A ver si por casualidad Aquí en alguna esquinita De esta Subís algún regalo Así medio oculto No parece ¿No? Vale Y por allí tampoco Por ahí no veo nada Y por aquí tampoco Interesante Vale chicos Pues nada Aquí en la parte trasera ¿Eh? En el césped Vamos a acabar Con las casas de fondo Claro que sí Pues nada Lo que digo Espero que os haya molado Ha estado guay Hemos pillado al Coco Que por cierto Pues lo tengo que tener Por aquí Aquí está Perfecto Mira tú que bien ¿Veis? 500 Ah no Esto es para convertirlo en shiny Vale Este no tiene evolución Pero el Mewtwo Como veis Tiene evolución Y según esto pone 500 Que imagino que son 500 caramelos Obviamente Bueno sí claro Tiene que ser 500 caramelos Por narices ¿Vale? Pues nada chicos Dicho todo esto Aquí lo dejo Espero que os haya molado el vídeo Muchas gracias por verlo Por dejar un pequeñito like Si lo habéis dejado Claro Por comentar Y por compartir Un abrazo enorme Y hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!